Haga clic en el icono del menú Haga clic en Analytics Active los análisis para contar los visitantes a su sitio Consulte la página de análisis más adelante para ver los nuevos datos Esta es la cantidad de personas que han visitado su sitio Cuando una persona visita más de una vez, se agrega al conteo de la sesión Este es el número total de páginas vistas por todos los visitantes